Dona la perla costaña Es Puerto Arista un rincón de sueños que invita a soñar Boca del cielo, hermoso paisaje de playas sin igual Con las gaviotas que dan matices en su esplendor De noche aparece la luna de plata Y el cielo estrellado con mágica luz Sobre la arena la gente goza de este paraíso terrenal Dona la, Dona la, que lindo eres Paredo, rincón de pescadores Por las noches se ven sus moradores rumbo a alta mar Amanece y las barcasas regresaron ya del mar Con sus cargas de pescado para el invitado dar De noche aparece la luna de plata Y el cielo estrellado con mágica luz Sobre la arena la gente goza de este paraíso terrenal Dona la, Dona la, que lindo eres De noche aparece la luna de plata De noche aparece la luna de plata Y el cielo estrellado con mágica luz Sobre la arena la gente goza de este paraíso terrenal Dona la, Dona la, Dona la, que lindo eres ¡Suscríbete al canal!